Hola criaturas, esta vez llegó este control a nosotros Con unos problemas bastante evidentes en el joystick izquierdo Nuestro cautín y nuestra estación de calor Retiramos sus tornillos Carcasa afuera Adiós Flex Fuera batería Quitamos el soporte Desconectamos el conector del touchpad Con el cautín desoldamos los vibradores Tarjeta afuera Bye capuchones La montamos en el atril Repasamos todos los puntos con estaño nuevo Y así queda Ahora tomamos flux Y lo aplicamos sobre todos los puntos Estación de calor a 350 o 60 grados Movimientos en círculos durante un minuto Y con esas pinzitas vamos a extraer el joystick Muy bien chicos, joystick fuera Con el chupón le quitamos toda la soldadura y tiene que quedar así Alcohol isopropílico Limpiamos Refacción nueva Colocamos Soldamos con el cautín Y listo Capuchones De regreso al control Flexor Vibradores Estructura Batería Flexor Tapadera Cerro